Sí, muchísimas gracias por este pase informativo para seguir actualizando de manera veraz la situación energética de Santiago de Cuba. En horas de la madrugada de hoy, el servicio eléctrico de Santiago tuvo cierta inestabilidad debido a la salida de la termoeléctrica 10 de octubre y de la unidad generadora número 3 de la central termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago. Por eso, para seguir actualizando y para ver qué fue lo que ocasionó esta inestabilidad, estaremos conversando con Hermes Herrero Cortés, director del despacho eléctrico provincial. Muy buenas tardes y la bienvenida. Buenas tardes, Daylin, para ti y para los televidentes. ¿Qué ocurrió? Que esto desató cierta polémica en las redes sociales. Sí, ayer en el día comenzamos alrededor de las 10 de la mañana con las afectaciones, afectaciones que estaban en el orden de lo normal y de lo planificado en los bloques de afectaciones. Ya en horas de la noche, por la salida inesperada de la máquina 4 de la central de 10 de octubre y la salida de la máquina 3 de rente, el sistema se debilitó. Y vamos a sumarle a esto la entrada de carga que hubo no pronosticada al pico. La demanda ayer, en el momento del horario pico, superó el pronóstico que se había realizado para el día. Por tal sentido, las afectaciones fueron severas incluso en toda la madrugada. Es bueno destacar que, aparte de estas dos unidades que salieron fuera de servicio, también tuvimos la salida de la unidad de felto por un mantenimiento necesario que hay que darle por espacio de unos días para recuperar carga perdida, que pensamos que recuperaría alrededor de una carga considerable de megawatt, que por problemas de calder y problemas tecnológicos en estos momentos no se están sirviendo. Es decir, esas tres cosas más la demanda que entró muy alta es la que produjo esa inestabilidad en las últimas horas de la noche de ayer y toda la madrugada. Ya para hoy, ¿cuál es el pronóstico que se tiene para este fluido eléctrico? Sí, el pronóstico de hoy no es muy favorable tampoco. Es decir, se sigue afectando ininterrumpidamente el servicio eléctrico. Se espera que el pico, las afectaciones sean en el orden de los 413 megawatt. En el pico, en todo el sistema eléctrico. Ahora bien, hoy lo que contamos de disponibilidad es alrededor de 2.280 megawatt y se pronostica que la demanda en la tarde-noche máximo sea de 2.700. Por lo tanto, hay un déficit considerable que estará alrededor de los 400 y algo megawatt en todo el sistema. De eso tendremos incidencia nosotros aquí en la provincia. Entonces, ¿cómo se mantendrá la programación de los circuitos apagables de la provincia de Santiago de Cuba partiendo del respeto que tienen que tener ese cumplimiento de las seis horas? Algo que se viene ir respetando, por cierto punto, debido a la inestabilidad que ha ocasionado todo el déficit de capacidad de generación y también de la generación térmica y la distribuida. Sí, en estos momentos, en estos momentos, en estos precisos momentos, estamos afectando por el plan y estamos enmarcados en el plan, no estamos fuera de él. Y de mantenerse las condiciones así, no debemos de salir del plan, debemos mantenernos en el plan. Hoy las afectaciones a partir de las 8 de la mañana son comenzando el bloque 2, bloque 3, bloque 4 y terminaríamos ya en el horario más crítico de 8 de la noche a 12 de la noche con el bloque 1. De mantenerse, como le decía, las condiciones previstas que se prevén en estos momentos, no debemos de afectar fuera del bloque, debemos estar dentro de las afectaciones planificadas. Muchísimas gracias a Hermes Herrero Cortés, director del despacho eléctrico provincial de acá de Santiago de Cuba. Y como ya usted lo escuchó, hoy va a haber afectaciones debido al déficit por capacidad de generación, también por capacidad de generación distribuida y por la generación térmica a partir de los mantenimientos y las averías de las diferentes centrales termoeléctricas del país y también de la nuestra. Devuelvo ahora sí la señal hacia los estudios. Gracias.